Primero, ¿qué te pasó cuando viste todo esto que salió a la luz en un programa de televisión, en una entrevista que ella da? Y obviamente te empezó a sonar el teléfono, calculo. ¿Qué sentiste? Cómo no ser reiterativo y ser sintético. La criminalización de la actuación de ficción. Estudí de teatro, estudié de teatro con Lito Cruz, estudié de teatro con Luis Gutmann, con Julio Ordano, con la gran Jede Crila, con el gran Agustín Aleso. He hecho teatro con ellos, he sido un alumno dilecto de ellos. He hecho lo que ellos enseñaban, que era la verdad que se crea en la actuación, que lo hace. Concebí ese tipo de actuación, ¿me entendés? Vos pasabas, había un conflicto, los dos actores improvisaban la situación, uno quería lo que el otro le negaba y viceversa, y ahí crecía lo dramático. Eso es la situación, nada más. Tenemos muy claro los que vamos a aprender teatro, los que vivimos, como decía recién, era un laburo. No es un laburo esto, pero es un laburo. En la ficción, lo que pasó, lo que relata esta piba, es un laburo. Ella estaba laburando y yo estaba laburando. Ella dice que sintió una posición dominante, porque vos ya eras un actor reconocido claramente. Era un actor en caída. Yo tuve una posición muy dominante a los 40, a los 50 y pico, qué sé yo, cuánto de las que yo me bajé, porque yo me rehusé a toda esa historia del sexismo, qué sé yo, y no hacía el juego, salvo que un día me la pusieron y dije, bueno, me pongo en bola, pero porque bueno, era... Lo que ella planteaba, como no tenía tanta experiencia, vos ya tenías un nombre, ella en ese momento no lo pudo decir o no se sintió porque pierde trabajo y que inclusive influyó en que ella se vaya de la actuación este episodio con vos. Qué tremendista, me suena raro, que alguien deje algo por un solo episodio, que es encontrarse con alguien, con un buen actor que hace bien su trabajo, y en vez de crecer en la situación, se queda... ¿Qué hiciste con 30 años de tu vida? Me quedé con el resentimiento de este hijo de puto, de esta hija de puta, que siguieron laburando y yo me quedé pegado. Entonces, no sé. ¿Hubo algo que vos hayas sentido? No me acuerdo de ella, no me acuerdo de la cara, no me la nombre más porque no me resulta... No, no la nombre. No me gusta éticamente, porque mintió. Si no hubiera mentido, si hubiera sido una confusión, voy y le pido disculpas, porque en una improvisación, como vos, si tenemos una... No hay una improvisación, una escena ahí o nada, en la que te tengo que dar un cachetazo, un cachetazo, y cuando te lo doy, pongo la mano más... Porque viste, estás en el fragor, a veces este movimiento... Disculpa, te las tienes... Cuando uno tiene una escena así, donde tiene que besarse, porque ya se mordió el labio, me sangró... ¿Cómo es eso? ¿Es una escena de cama o de sexo? Claro, de cama o de sexo. ¿Se pauta eso? ¿Cómo es? Digo, vos atravesaste distintas generaciones... Si viene una persona nueva, si hay una actriz que ya lo ha hecho, sabe cómo es que se limita a eso. ¿Vos te acordás si le sangró el labio allá? ¿Sentiste gusto a sangre o algo a la actriz? No, y estuve muy... No, si hubiera sentido gusto a sangre y hubiera visto que tiene sangre, hubiéramos tenido una situación ahí de... Claro, disculpa, perdón, te lastimé, que fue, que bruto, que animal, no sé cómo... Pero no había ninguna posibilidad de sangre, porque el dominio de la presión de mi boca la manejaba yo, no se me ocurriría, no tenía por qué, porque iba a lastimar a una crisis. No, es la criminalización de la actuación. Yo dudo, porque no es fácil, porque hay... Acá tenemos, somos tres, pero ahí son siete, ocho, pero pegados a siete, ocho, y en total veinte. Y más los que te miran por los monitores, que todo... Si hay sangre, si hay... Si es una situación... A mí, ¿sabés qué es lo que me gustaría? ¿Qué? Y aprovecho... Sí, claro. Quique Estebanés, Telefe, ¿por qué no nos mandan el pedacito de la escena? Así podemos escuchar lo que le digo y ver si está justificado que, por la acción física y el estado de los personajes, ¿cómo llega a agarrarla así y tenerla sometida mordiéndola? Si la tuvieras enfrente, bien, sos un tipo que puede tranquilamente hablar y argumentar cosas. ¿Le dirías algo? ¿Me intercambiarías algo? ¿Le plantearías algo? Sí. Desearía sacar lo mejor de mí y sacar la agresividad que me despertó esta situación, porque me resulta inconcebible, un colmo, y que no tiene parangón esto de que... Un actor, todas las historias... Aparte, desde que debuté hace 50 años de actuación, que tengo películas, 70 películas, televisión, teatro, todos me pueden llegar a reclamar que Irrani, que lo induje a la prostitución, o alguno que tuvo una escena de violencia o de sometimiento psicológico. Yo creo que son desajustes propios de los grandes cambios sociales que están demandando, tanto demandaron las mujeres y los hombres progresistas y que han ocurrido, y a veces patinando de largo para acá, para allá, para... Acoso sexual, estamos todos vestidos, estamos dentro de un estudio, en la letra, que agregaste un beso, que yo, que yo soy yo, al pachino, Marlon Brando, para decirle a Hugo Moser, hijo, con el carácter que tiene, poneme un beso acá con la piba y otro acá, y la voy a agarrar y le voy a mordijar los labios. Gracias, general. A vos.